Espere, si no, usted deje a usted para acá. Ahí está. Vete para acá. Ándale, ciríame. Sí, en la actividad de la Laguna de Juanota aquí. Hola amigo, tú vives aquí en la Laguna de Juanota. Así es. ¿Cómo? ¿Vaneció frío ahora? Bastante frío. Bastante frío. Está saliendo al coche acá. Más allá al soldado, mira para ti. Que sea más fácil. Ya está cerrando la fila. Este para acá acabó. Entre el gobernador y aquí el abrigo. ¡Eso! El abrigo. El abrigo. El abrigo. El abrigo. Estalan. ¡Echala ahí va! En la California. Gracias por ver el video.